Saludos, amigas y amigos, bienvenidos a este vuestro canal. Vamos hoy a hablar brevemente, si Dios quiere, de la lección 50, la de la lección número 50 del libro de ejercicio de un curso de milagros. El amor de Dios es mi sustento. Bueno, con esta lección se dan término a las 50 primeras lecciones, que es un bloque de lecciones ya muy importante, que si verdaderamente la hemos estado haciendo de manera receptiva, con una receptividad gozosa y activa, pues seguramente nos percataremos de que en estas últimas semanas han cambiado mucho las cosas para nosotros. Ya nos sentimos más despiertos, ya hay cosas que anteriormente las relacionábamos con la duda, con la preocupación, con la inestabilidad, y ahora ya nos sentimos más seguros con respecto a todos esos temas que antes nos causaban desasosiedos. Las cosas vemos que ya están mejor de lo que estaban. Bueno, esta lección igualmente da término a un grupo de lesiones que comenzó en la número 40, en la número 41. 1. Dios va conmigo donde quiera que yo voy. El amor de Dios es mi sustento. Si lo veis, es una forma de transmitirnos la misma idea. Dios va conmigo donde quiera que yo voy, porque el amor de Dios es mi sustento. El amor de Dios es mi sustento y por eso Dios va conmigo donde quiera que yo voy. Dios es mi fortaleza. La visión es su regalo. El amor de Dios es mi sustento. Dios es mi fortaleza. No hay otra fortaleza que aquella que emana de Dios. Reconociéndome plenamente en Dios, reconociéndome plenamente en esa relación que Dios mantiene eternamente conmigo, reconozco en mí esa fortaleza y la reconozco en todo lo creado. Y reconozco esa visión que me permite que se dé ese reconocimiento, esa visión verdadera, esa visión que no empaña la mirada, esa visión que es capaz de ver aquello que es invisible a los ojos, como bien nos decía el principito, lo esencial es invisible a los ojos. Con la mirada física no nos es posible percibir la amistad, la bondad, la belleza, el amor, la eternidad, el poder, la libertad, y sin embargo todo esto es lo que es verdaderamente importante para nosotros. Con lo cual todos tenemos conciencia de que aquello que es importante para nosotros, de que aquello que es trascendente para todos nosotros, es justamente aquello que no es perceptible a través de los sentidos. Con lo cual decir que solo creemos lo que vemos es decir que no nos estamos reconociendo de que lo que verdaderamente es importante para nosotros y trascendente es lo imperceptible por los sentidos. Bueno, pues igualmente esta lesión guarda una, como os comentaba, da término a esta idea que en estas últimas diez lesiones se nos ha estado compartiendo y en la lesión 43, por ejemplo, pues se nos decía que Dios es mi fuente, es decir, lo que ahora se nos dice, Dios es mi sustento, el amor de Dios es mi sustento, Dios es mi fuente. No puedo ver separado de Él, no puedo ver separado de Dios, porque soy la obra de Dios y Dios está siempre en mí, porque el efecto no abandona su causa, porque dar y recibir significan lo mismo, y Dios da incondicionalmente su vida por todos nosotros, y gracias a ello nuestra vida es verdad, gracias a ello es nuestra vida verdad. Por eso la verdad es lo que nos hace libres, porque la verdad es lo que nos permite reconocernos en nuestra auténtica vida, que es esa dación, que es ese compartir que Dios hace de su naturaleza. Y nosotros reconociéndonos en la verdad, somos receptores activos de ese compartimiento amoroso que Dios hace de su naturaleza. Dios es mi fuente, no puedo ver separado de Él. Dios es la luz en la que veo. Dios es la mente con la que pienso. Dios es el amor en el que perdono. Dios no perdona porque nunca ha condenado. Pero hay una interpretación equivocada, errónea, de nuestra realidad cotidiana, y es errónea, es equivocada, porque no está conforme con el amor. El perdón es la ilusión que nos permite que se dejaga esa interpretación equivocada. Esa interpretación que tiene que ver con la culpa, con el miedo, con el dolor. Esa interpretación que pone en entredicho el goce de la vida eterna. El perdón nos permite que esa ilusión, esa percepción equivocada, se deshaga. Dios no perdona, pero el perdón es la manera en la que el amor de Dios opera en un mundo ilusorio. Es la manera en la que ese mundo ilusorio es trascendido y es la manera en la que, por lo tanto, podemos ver la vida tal como verdaderamente es. Como siempre decimos, la vida se da en la eternidad. En la ilusión del tiempo y del espacio no se da la vida. Por eso, en el tiempo y en el espacio, todo comienza y todo termina. Todo empieza y todo acaba, todo nace y todo muere. Y todo lo que nace y todo lo que muere es que no está vivo verdaderamente. Porque es ilusorio. Lo que está vivo verdaderamente ni empieza ni termina porque no está en la ilusión del tiempo. Está en la eternidad. Y solamente allí puede ser reconocido. En el tiempo no hay eternidad concebible. La vida eterna solamente se reconoce en aquello que es eterno. En aquello que no tiene condiciones. Y la humana es una condición. Es una condición limitante. Por lo tanto, la condición humana, el ser humano, el mal llamado ser humano, porque la humanidad no es expresión del ser. No es expresión plena del ser. Por lo tanto, ser humano es una idea, un concepto incorrecto. Bueno, como comentaba, la condición humana no puede acceder a la vida eterna, a la aceptación de la vida eterna, puesto que, como su propia expresión indica, es una condición. Y la eternidad es incondicionalidad. La divinidad es incondicionalidad. El amor es incondicionalidad. Dios es incondicionalidad. Y la obra de Dios, por lo tanto, es receptora de esa misma herencia, es receptora de la herencia de Dios, y en ella está toda la incondicionalidad. Toda la incondicionalidad del amor, toda la incondicionalidad de la eternidad. Y la condición humana no es más que una escuela transitoria de aprendizaje que nos lleva a la comprensión, a la aceptación de lo que verdaderamente somos y que no precisa de ningún aprendizaje, paradójicamente. Pero hemos decidido estar aquí porque hemos decidido manifestar en las formas y lo decidimos en cada instante. Yo ahora lo estoy decidiendo. Tú ahora lo estás decidiendo. Porque la escucha y la atención es un acto, es un ejercicio activo, es un ejercicio activo, porque aquello que tú, aquello que te llega a ti a través de tus sentidos es tu creación, es tu creación, es tu obra. Y justamente desde la aceptación de lo que eres se da una comprensión y una aceptación de todo lo que percibes conforme a la verdad. Si esa aceptación de ti mismo es verdadera. Con lo cual, como os comentaba, todas tus percepciones son tu obra, son tu creación. Bueno, me he perdido un poco por donde iba. Bueno, estábamos en... Dios es mi fuente, no puedo ver separado de él. Dios es la luz en la que veo. Dios es la luz en la que veo. Dios es la mente con la que pienso. Veis como me distraigo, ¿no? Como comentábamos en la lección precedente, ¿no? Es esa mente ilusoria con la que nos identificamos, con la que se dan distracciones, ¿no? Porque esa mente ilusoria es tremendamente... y constantemente... está constantemente distraída. Es importante saber, tener distracciones que sean creativas. Las distracciones creativas son las distracciones que deshacen todas las distracciones. Entonces, es muy importante que... no confrontarnos a ningún elemento ilusorio. Porque no te puedes enfrentar... La verdad no puede enfrentarse, confrontarse a la ilusión. La verdad lo es todo. Y tú eres de verdad. Por lo tanto, tú en la verdad no te puedes enfrentar a nada ilusorio. Pero los elementos ilusorios que aparentemente tienen influencia, tienen presencia en tu vida cotidiana, deben ser santificados, deben ser dignificados. ¿Y cómo lo son? Pues interpretándolos todos de la manera que más conforme están con el amor, con la verdad, de la manera en la que te proveen a ti de un aprendizaje, de una ganancia. Esa es la manera en la que debes de interpretar todos los elementos ilusorios que aparentemente tienen presencia en tu vida. Dios es el amor en el que perdono. Dios es la fortaleza en la que confío. No hay nada que temer. La voz de Dios me habla durante todo el día. La voz de Dios me habla durante todo el día porque Dios es mi sustento. Porque el amor de Dios es mi sustento. Esta es la respuesta a cualquier problema que se te pueda presentar. Has llegado a pensar que cualquier otra cosa que no sea el amor de Dios te puede proveer de seguridad, te puede proveer de bienestar, te puede proveer de fortaleza. Pero es justamente esa mente ilusoria de la cual hablábamos anteriormente la que toma esa decisión. el tabaco nos puede proveer de seguridad la copa de vino, el sentarnos a ver un partido de fútbol nos hace olvidarnos de algo que nos resulta doloroso, el salir a dar una vuelta, infinidad de cosas las hemos convertido en ídolos que sustituyen a Dios, sustituyen a Dios, sustituyen al amor de Dios que es tu único sustento. es importante tener conciencia de que en estos elementos ilusorios no hay mal de por sí. Es justamente la relación equivocada que mantiene la relación dependiente, en la relación basada en la carencia que tenemos con ellos en donde radica el error. Por ejemplo, en el tabaco, como hablábamos anteriormente, el tabaco ni es bueno ni es malo, es algo neutro, ¿no? Para mí el tabaco es cambiar, voy a hacer un pequeño paréntesis para una reflexión personal, el tabaco es cambiar el aire puro que nos mantiene conectados con toda la creación, que es un símbolo de nuestra conexión con toda la creación, con todo aquello que está animado por la vida eterna. Eso es lo que simboliza ese aire puro que nuestros pulmones innadan y que convierten, convirtiendo el oxígeno en aníbrido carbónico. Pues nosotros, a veces, llegamos en nuestra negación de la vida, sustituimos eso por un veneno, por algo que nos perjudica, como es el tabaco, ¿no? Pero el tabaco de por sí no tiene ningún mal. Los indios antiguamente se fumaban la pipa de la paz y ese tabaco puro sin ningún tipo de aditivo, sin ningún tipo de alteración, sin ningún tipo de mezcolanza absurda. Hoy día tú te compras un cigarrillo y ese cigarrillo es mezcla de un montón de tabaco. Es como la hamburguesa que te compras en estos restaurantes de comida rápida. Esa hamburguesa de pollo o de ternera no es la hamburguesa de un pollo ni la hamburguesa de una ternera, no. En esa misma hamburguesa hay pedazos de carne de muchísimos animales, de muchísimos pollos o de muchísimas vacas. Entonces, es algo aberrante lo que estás ingiriendo. Es una mezcolanza de un montón de animales. Pues el tabaco es exactamente igual, es una mezcolanza de un montón de tabaco, de un montón de hierbas, de un montón de sitios. Ya no es algo puro como lo hacían los antiguos indios cuando se sentaban y de manera ritual compartían la pipa de la paz. Bueno, como os comentaba, el mal no está en las cosas que son neutras de por sí. Como tu cuerpo, tú no eres un cuerpo, tú no eres nada que te llegue a través de los sentidos. En la misma medida, tú no eres este cuerpo, en la misma medida en la que no eres este vaso, en la que no eres este agua, en esa misma medida, en ese mismo sentido. No somos nada. Esas son cosas neutras, como os estaba comentando, son cosas neutras que en sí ni son buenas ni son malas. ¿Dónde está el error? En la relación que mantenemos con esos elementos. En la relación, cuando esa relación está basada en la carencia, está basada en la negación de ese amor de Dios que permanentemente es nuestro sustento. Cuando hay una aceptación plena de ese amor de Dios que permanentemente es nuestro sustento, nos relacionamos con todos y con todos bajo la premisa de esa aceptación. Y por lo tanto, ya no reaccionamos, ya nada nos puede dañar, ya nada nos puede herir, ya nada nos puede amenazar, ya nada nos puede establecer una relación de dependencia como hace el tabaco con nosotros, ¿no? Porque así nosotros lo hemos decidido. el amor de Dios es tu sustento, todo lo demás son ídolos. Esos ídolos se dejasen, la idolatría se dejasen cuando tú sabes plenamente que sólo el amor de Dios es tu sustento. Esto no te lleva a negar absolutamente ningún bien mundano. no solamente no te lleva a negar ningún bien mundano, sino que es lo que verdaderamente te posibilita para disfrutar de ellos plenamente. En el mundo hay muchas cosas gozosas. Comer es gozoso, beber es gozoso, caminar es gozoso, contemplar la naturaleza manifestada es gozoso, respirar el aire puro es gozoso, mirar cuadros es gozoso, leer es gozoso, conversar es gozoso, escuchar es gozoso, ir a un concierto es gozoso, infinidad de cosas son gozosas. En realidad todo es gozoso. Bajo la conciencia de que el amor de Dios es mi sustento, todo es gozoso, porque todo es expresión de ese amor de Dios. Cuando yo acepto en mí plenamente que el amor de Dios es mi único sustento. Y justamente como comentaba, cuando sé que el amor de Dios es mi único sustento, es cuando yo puedo disfrutar de todos los bienes del mundo. Y solamente así puedes disfrutarlo, porque lo otro es dependencia basada en la carencia, lo otro es idolatría. Solamente el hombre, la mujer espiritual, goza de los bienes del mundo. Solamente el hombre, la mujer espiritual que sabe plenamente que el amor de Dios es su sustento, puede embarcarse en relaciones basadas en el amor y en las cuales solamente hay amor, solamente hay el compartirse del amor. Bueno, pues esta es mi reflexión por hoy. Gracias, enhorabuena por haber terminado estas 50 primeras lesiones. es un momento muy importante de nuestro estudio y de nuestro trabajo con este curso de milagros. Que paséis un día muy feliz, un abrazo, bendiciones y hasta pronto.